Nos preocupa y mucho que ustedes solo hablen de subir impuestos y de aumento de gastos, porque sencillamente, dicho en lenguaje coloquial, se pueden cargar esa fase de recuperación en la que está la economía española, después del esfuerzo que han realizado ciudadanos y que han realizado administraciones públicas. Con la demagogia típica de impuestos para los ricos ya no engañan a nadie, porque al final se trasladan los costes a los de siempre, a la clase media y trabajadora. Con el agravante de que pueden poner en peligro la competitividad de nuestra economía. Pero dejémonos de ingresos y hablemos de gasto, porque es su especialidad, la especialidad de los gobiernos socialistas. El derroche de dinero público es como una plaga bíblica que asola España cada vez que gobiernan ustedes. Los españoles estamos viendo ya los primeros síntomas de esa enfermedad tan típica socialista, que se llama despilfarro del dinero que pagamos todos a través de los impuestos. Por ejemplo, el personal de la estructura del gobierno de Pedro Sánchez en la Moncloa duplica el nombrado por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Terminarán nuevamente asfixiando nuestra economía, llevándonos al círculo vicioso al que siempre nos llevan las políticas socialistas de subida de impuestos, para luego derrocharán el gasto, generando, por tanto, menos consumo, menos inversión, menos ahorro y, en definitiva, menos empleo, que para nosotros es nuestra prioridad. Los datos de empleo de junio, los últimos, muestran que las políticas del Partido Popular siguen funcionando. Solo derogar la reforma laboral o subir impuestos, como han anunciado, conseguiría revertir esa dinámica de creación de empleo que hemos dejado al Partido Socialista en herencia. Hemos creado más de 2.800.000 empleos desde el peor momento de la crisis. Por cierto, aquí viene mi primera pregunta. Hablando de ejecución de nuestros presupuestos, ¿van ustedes a mantener los compromisos con determinados colectivos, como los empleados públicos, en esa subida pactada con los agentes sociales, con los sindicatos de la función pública? Porque parece que piensan retrasarlo hasta septiembre, cuando deberían ya haberlo cobrado en la paga de julio. De julio, perdón. ¿Qué más piensan retrasar de esos presupuestos que han heredado del Partido Popular? En definitiva, el primer mensaje es que, por favor, no estropeen ustedes esa buena herencia que han recibido aplicando políticas equivocadas. Estamos viendo mucho postureo, eso sí, en el Gobierno Socialista, pero poco proyecto de futuro. Por cierto, ustedes no han pasado por las urnas para llegar a la Moncloa, sino que están en la Moncloa, precisamente, para llegar a las urnas haciendo campaña electoral, con el Gobierno más débil de la historia, por esa minoría parlamentaria que tienen en la Cámara.